Chicos, respecto al video mío que está circulando en redes Las disculpas del caso, lo único que voy a decir es que yo pensé que era mayor No sabía que el problema era con signo menor, así que vamos a resolverlo rápidamente Mira, mira como se hacía, un error cualquiera lo puede cometer, el símbolo lo amerita Acá está, mira, eso que está con menos también, como si fuese el símbolo de igualdad Puede pasar al otro lado a sumar Profe, pero a mí me han enseñado que lo que se hace es el inverso aditivo O sea, si es menos 3 le pongo más 3 y acá también También es lo mismo, mira, pero es como si pasara Ah, ya profesor, ya lo entendí Y acá qué hago, él con él se va y te queda lo mismo, mira ¿Estamos? Pero más práctico a los dos lados, qué maravilloso, profe Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Yo creo que acá es 8 Profe, el inverso multiplicativo lo divido entre 2 y entre 2 Profe, ¿por qué no divide entre 4? Porque a mí me gusta el número 4 Claro que sí, pero si divides entre 4 va a seguir quedando números Y la idea es que desaparezca, por eso es que se escoge el mismo numerito Así acá es 2, acá es 2, si es 3, acá es 3 Profe, y te queda X y acá 4 ¿Cómo se hace eso, profe? Recta numérica, facilito A la derecha el más infinito A la izquierda el menos infinito Profe, ¿y ahora qué hago? Simplemente busca el número Como dice 4, abierto Y levantas Ahora, ¿puede ser para la derecha o para la izquierda? Si te das cuenta esta flechita, es una flechita, mira ¿Para dónde apunta? Para la izquierda Entonces no se diga más, para la izquierda Profe, si era así, cogías para la derecha Ah, profesor, eso será en otro problemita ¿Listo? Ahora Y la respuesta sería Desde menos infinito, punto y coma, hasta 4 El infinito, simple intervalo abierto Como es abierto, listo Y acá le pongo X pertenece O también le puedes colocar X igual a todos los números que están en este intervalo Profesor, ¿acabó? Sí, acabó Una consulta, profe ¿Y qué sucede si fuese con el menor igual? Lo hacemos rápidamente Como ya sabes esto La velocidad de la luz Este es otro problema Le vamos a poner problema número 2 Y lo que lo hacemos es igual Ah, profesor, así nomás Así Igualito Ah, profe, ya tengo la técnica Este es 5 más 3 Esto es así 8 En la técnica ya la tengo X menor igual que 4 Y acá viene el detalle Otra vez recta numérica A la derecha el más infinito Menos infinito El 4, profesor Ahí está Pero esta vez le vas a poner así Ah, o sea que si es intervalo abierto O sea, así Va abierto Y si es menor igual Abierto Pero lo pinto Así es La flechita Es la misma, mira Hacia la izquierda Qué maravilloso, profesor Así nomás es Igualito Menos infinito Y 4 Solamente hay que cargar el detalle Los infinitos Siempre Ellos no dependen de Siempre, siempre Sea más o sea menos El infinito siempre está abierto El 4 sí va a depender acá Como esto es cerrado Ah, profesor O sea, pintado Sí, pintado, cerrado Así X pertenece O si quieres le pones X igual Desde menos infinito Hasta 4 Estoy seguro que más de uno Va a comentar Profesor ¿Cuál de los dos va? Que se abre la polémica Qué maravilloso, profesor Pero, este Una consulta, profe Usted es bien fácil, ¿no? Es y él Pero si fuese con signo contrario ¿Cómo sería? No te preocupes, hijo No te preocupes Has llegado A la cuenta del ticto Indicada Esta es la única cuenta Que debe seguir Bien Aquí está Profesor Así póngale, por favor No te preocupes Igualito nomás Igualito Mira Profesor, ya sé que va para el más Ya sé que este es 8 Ya sé que este es 2 Ya sé que es 4, profe Y ahora Espérate Espérate Con calma Hasta ahí Ya sabes Profesor Ya sé que es 4 Y va a ser seguramente abierto Por esto Claro Y cuando es así Es cerrado Profesor, si es así Abierto ¿Listo? Esto lo pongo como una nueva Latora ¿Listo? Profesor Ahora levanto Y la flechita ¿Para dónde va? Mira Mira, mira, mira ¿Para dónde está apuntando la flechita? Para la derecha Profesor, entonces Será por esta parte Respuesta Coges el 4 Y el infinito positivo Los infinitos Siempre, siempre Toda la vida Son abiertos Siempre, siempre Profesor Y acá A abierto X Pertenece A este intervalo Profe No sea malo ¿Podría ayudarme por favor Con un mayor? Y digo Propuesto que sí Acá Cumplimos todo tipo de fantasías En esta cuenta Mira, mira, mira Qué maravillos A ver, profesor Estoy pensando así Para el otro lado Más 3 2X mayor o igual que 8 X mayor o igual que 8 Sobre 2 X mayor o igual que 4 A lo ser la luz Y listo Pum, pum Menos infinito Más infinito Nos apuramos Porque mi esposa está que me espera Y cerrado Recuerda Cuando es mayor o igual Cerrado Profesor La flechita Mire Ah, la flechita para ahí Ya Cerra toda esta parte ¿Cómo se hace eso? Simplemente 4 punto y coma Infinito positivo Y listo ¿Por qué cerrado? Por este motivo ¿No se ha cerrado? No, no Los infinitos siempre son abiertos No interesa que símbolo sea acá Los infinitos siempre son abiertos X pertenece Y ahí está Luego de ver este video Espero que le des like Compartas Y me sigas Para más contenido Si le das like Sígueme Si le hago un dislike También sígueme Y si no comentas También sígueme Y si no Al otro año será Nos vemos Chau, chau Comparte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!